Que ahora nada bien te sale y aunque me rompa por dentro hoy te tengo que decir Me resigno a perderte, aunque quiera tenerte Daba todo por verte y aún tengo pa' ofrecerte Pero no lo mereces después de que tantas veces me dejaste a mi suerte Y con otra y vas a verte